En este ejercicio vamos a observar el trabajo con dos programas Por un lado AutoCAD, donde se han dibujado entidades en dos dimensiones Vamos a observar eso en perspectiva Donde se han considerado cada una de las entidades como polilíneas cerradas Ya sea mediante el comando rectángulo o el comando polilínea Y presionando la C para cerrar el último segmento Van a notar además que las entidades tienen distintos colores Dependiendo el trabajo y lo que representan cada una de ellas Y las operaciones que se van a realizar en 3D Studio Max Fundamentalmente usando el comando extrusión Mejor dicho el modificador extruir Todas aquellas entidades que tengan una extrusión igual Van a ser dibujadas con el mismo color Para que 3D Studio considere como una sola entidad Todas aquellas que tengan el mismo color Por ejemplo, las que estamos seleccionando Tienen el color rojo Bien, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco entidades de color rojo Que 3D Studio considerará como una sola entidad Tenemos una, dos entidades del mismo color 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 verde Una sola entidad color amarilla Y negra y el otro color Magenta Bien Vamos a guardar El archivo se llama PlantaDWG Vamos a ir A 3D Studio Y vamos a importar Desde la carpeta Donde hemos guardado El archivo DWG Planta Abrimos Perdón Vamos a elegir el formato Hay que elegir el formato Vamos a cancelar Vamos a importar Un DWG Esto es importante Elegir El DWG Pero del tipo Legacy Vamos a trabajar Es este Legacy Autocant Bien Ahora si Seleccionamos Abrimos Y vamos a reemplazar Completamente la escena En principio No habría ningún cambio Ya que la escena No contiene ninguna entidad Si deseáramos Unir Merge Con entidades Que ya están dibujadas En 3D Studio Deberíamos elegir Esta opción Pero por el momento Elegimos esta Bien Vamos a derivar Los objetos Por color Es decir Lo que contábamos recién Explicábamos Todas aquellas entidades Que tengan el mismo color Van a ser consideradas Una sola entidad Bien Para ver ello Seleccionamos Y vamos a mover Y de ese modo Vamos a observar Como se comporta Como una sola entidad Todas aquellas Que tengan El mismo color Vamos a maximizar El visor Perspectiva Vamos a ir Al panel Modificar Modify Mantenemos El cursor Un momento Y vamos a ver Como Pone Modify Vamos a seleccionar Por ejemplo El color 007 El color 007 En AutoCAD Es el negro Vamos a ir Observen Por otro lado Como ha sido Importado O como considera 3D Studio Estas entidades Como una Editable Spline Vamos a aplicar Un Modificador Extruido Y vamos a elevar El valor Que nosotros Consideremos Apropiar En este caso 8 ¿Por qué? Porque en planta Tiene 8x8 Y también Le vamos a dar En altura 8 Es decir Un cubo De 8x8x8 Bien Elegimos otra entidad Vamos a aplicarle También Una extrusión En este caso Le vamos a dar 1 Y vamos A hacer Un paneo Vamos a habilitar El modo De selección De punto Captura de punto Y vamos a mover El objeto Cuando aparece Una cruz Celeste Significa que Está tomando Ese vértice Y lo vamos A elevar Y lo vamos A posicionar Arriba Presionando La tecla Alt Y el botón Del medio Del mouse Giramos Seleccionamos Otra entidad Nuevamente Extruimos El valor En este caso 6 Y Vamos Conformando La volumetría De este modo Seleccionamos La entidad Color verde Y Hacemos Una extrusión En este caso De 7 Perdón 7 Y Por último Vamos a considerar La Spline amarilla Color amarillo También Aplicando El Valor De extrusión Y va a la 7 Para terminar Vamos A crear Una caja Vamos a picar Desde acá En la parte superior Y le vamos a dar Un valor De 1 De altura Por el momento Tiene 0 Y vamos a mover Esta entidad Nuevamente A una posición Y Vamos a realizar Una operación Compone object Una operación Booleana Y vamos a comenzar Seleccionando Perdón Acá vamos a hacer Control Z Y vamos a asegurarnos Que en la persona Desplegable Este activada La operación Unión Para realizar La unión De todos Aquellos objetos Que están conformando La escena Bien Y así obtenemos El resultado Final Mediante el comando Unión Para trabajar A otro nivel De detalle Convendría Convertirlo A todo Este objeto 3D En un Editable Poly Pero eso Quedará Para otro ejercicio Por el momento Hemos trabajado Con Objetos Dos dimensiones En AutoCAD Que hemos Importado Desde 3D Studio En formato DWG Legacy Y a cada uno O cada una De las entidades 2D Le hemos Aplicado El modificador De extrusión Dándole la altura Correspondiente Para conformar Esta volumetría Y por último Hemos creado Una primitiva Box Caja Que hemos Situado En el techo Para terminar Con El objeto 3D Que nosotros Queríamos Desarrollar Antes A De ć D E Up